Cuando yo era niño yo quería ser astronauta y la verdad ahora lo reflexiono y me doy cuenta que yo quería ser astronauta porque siempre veía a este individuo ágil, inteligente, que domina la tecnología y que es capaz de hacer cualquier cosa. No solo soñé con ser astronauta, también en algún momento pensé ser científico y en particular quería desarrollar una sustancia química que pudiera salvar a cualquier persona de cualquier enfermedad. En ese intento de hecho con mi abuela quemé el baño de mi casa, ella era la adulta mayor que me vigilaba. Sin embargo para la mayoría de mis compañeros de clase y para mí siempre se pensaba que educar y jugar eran palabras completamente opuestas y que no podía existir alguna posibilidad de jugar y aprender a la misma hora. Les voy a dar los cinco consejos después de más de diez años de dar clases de robótica de cómo pueden ustedes formular clases divertidas donde sus alumnos aprendan. En primer lugar les voy a hablar de la curiosidad. Muchos años nos han dicho que los alumnos no son curiosos y menos cuando hablamos de ciencia, tecnología o matemáticas. Todo el mundo pensamos que es un tema del que nadie quisiera saber algo. Sin embargo, para mi sorpresa, cuando hace diez años empezamos a dar clases de robótica e íbamos a auditorios a preguntar quién quería hacer robótica, nos dimos cuenta de todo lo contrario. No hay nadie que no le interese aprender sobre ciencia o tecnología. Más bien lo que existe es un sistema donde muchas veces los alumnos no pueden hacer las preguntas que tienen en el salón de clase y tienen que esperar hasta que ese tema sea visto. Por lo que si tú logras que tu clase permita la curiosidad, vas a lograr un ambiente de mucha mayor creatividad y mucha mayor diversión en tus alumnos. En segundo lugar está el funcionamiento de un aula donde el conocimiento tenga una aplicación. Hemos encontrado que el conocimiento es útil y es clave y que el alumno logra sentirse mucho más relacionado cuando ve en él un funcionamiento. Es decir, cuando intentamos por primera vez enseñar a los alumnos a mover su robot, la verdad muchas veces se aburrían y no les parecía nada interesante. En cambio, cuando hemos dado a eso un para qué, una trascendencia, el alumno ahora es extremadamente feliz de programar su robot porque con él va a poder resolver que los terrícolas venzan a los marcianos o porque gracias a ese conocimiento él va a poder hacer que un insecto, robot, pueda vivir en la jungla. Entre más trascendencia tenga el conocimiento, es decir, se vuelva más funcional, el alumno encuentra una mayor diversión. En tercer lugar me gustaría hablar del desarrollo emocional. El desarrollo emocional muchas veces sobre todo para las clases que tienen algún tipo de técnica como robótica, ingeniería, electrónica, matemáticas, no lo vemos claro y a veces pensamos que el objetivo de nuestro contenido, es decir, que los alumnos aprendan sobre los electrones o sobre la suma, sobre la división, es mucho más relevante. Lo que hemos encontrado es todo lo contrario. Es decir, inclusive los alumnos están en robótica no porque les interese aprender qué tipos de robots hay solamente o porque les interesa entender la diferencia entre corriente directa y corriente alterna, sino porque los alumnos tienen un espacio donde se sienten finalmente ellos mismos y se sienten cómodos. Un espacio de confianza, de desarrollo emocional, de real creencia en lo que ellos son capaces de hacer, que permite que ellos trabajen en equipo, hagan amistades, se sientan cómodos y tengan un desarrollo emocional que estamos seguros los va a empoderar en el futuro. En cuarto lugar, nos hemos dado cuenta que la creatividad muchas veces está entendida incorrectamente. Se imagina que la creatividad es un proceso divergente, fuera de ningún control, donde una persona de un día a otro se cae en la ducha y llega a una gran idea. Lo que nosotros hemos encontrado es que si bien sí es un proceso divergente del conocimiento, tiene y requiere de muchos ensayos. La creatividad en verdad es una ruta llena de fracasos donde el alumno intenta una y otra vez distintos objetivos y va iterando y va repitiendo y haciendo pequeñas correcciones hasta que logra mejoras de lo que él quiere. Y eso requiere de mucho desarrollo emocional, pero también va a dar mucha fortaleza al alumno porque él se va a dar cuenta que insistiendo puede lograr lo que él se proponga. En quinto lugar, encontramos que tenemos la posibilidad y es extremadamente beneficioso para el aula retar al alumno con desafíos realmente significativos. ¿Y qué puede ser más significativo que retarlos a que con su conocimiento ellos den una propuesta nueva que pueda salir en beneficio de la humanidad? Hace poco, por ejemplo, recibimos algunas propuestas de alumnos con robots para apagar incendios forestales o con robots que nos permitan ayudar en caso de una inundación a salvar vidas humanas. Hace poco tiempo, probando un poco nuestro modelo educativo, decidimos retar a nuestros alumnos y un conjunto de profesores y yo nos unimos para combatir en ellos en la misma pista de robots que usamos con ellos año con año. Para nuestra sorpresa, los alumnos nos derrotaron completamente. Reflexionando el porqué los niños nos habían ganado, nos dimos cuenta que la razón más importante no tenía que ver con el conocimiento, sino con la pasión que habíamos puesto a lo largo del trabajo. Y esa pasión se compone realmente del enfoque, de la insistencia, de la creatividad, de la perseverancia, de la seguridad de nosotros mismos, de la capacidad de comunicar y trabajar con otros. Y si lo pensamos, muchas veces de eso depende del éxito profesional real de un individuo, no del conocimiento que tiene o de las matemáticas que realmente recuerda de cuando estudió, sino del desarrollo emocional, la capacidad de trabajo de equipo y la seguridad que tiene en él mismo para poder negociar con otros. Por eso pensamos que la robótica es una gran plataforma educativa, no solo porque permite la diversión, sino porque permite el desarrollo emocional del niño y sin duda los prepara para los años que vienen. ¡Gracias!